Hola mis amados dueños del universo, mis ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo el mensaje del Arcángel Uriel, hoy viernes, que es el día perfecto para invocar nuestro Arcángel Uriel, el Arcángel que nos brinda abundancia, la opulencia, el ángel del rayo número 6, el fuego de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Hoy es el día perfecto para prenderle una vela color dorada, naranja o roja. Y si no tiene ninguna de ellas con una vela blanca, está bien que representan todos los colores. Y él entiende, pídalen con fe al Arcángel Uriel que su misión, una de sus misiones principales es despertar la conciencia de los seres humanos, de nosotros, con ese fuego de la vida. Esa es su misión principal, despertar ese espíritu santo que hay en nosotros para que así podamos evolucionar tanto espiritualmente como materialmente. El Arcángel Uriel es el líder de los ángeles guardianes. El Arcángel Uriel, él lleva las cuentas de todo lo que sucede en nuestra vida, de los sentimientos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Por eso hoy, pídele con fe, con todo tu corazón, crees y creas esa opulencia de lo que quieres en tu vida. Ya sea de amor, ya sea material, ya sea de salud, pídele al Arcángel Uriel que te dé esa sabiduría y que te ilumine con su rayo dorado para llevarte a esa conexión divina. Y antes de seguir con el mensaje del Arcángel Uriel para ti hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, presiones la campanita. De esta manera recibirás notificación de mis próximos videos. No te olvides de darme un me gusta si te gusta este video. Comparte con el mundo entero, con quien tú entiendas que este mensaje les pueda aportar e inspirar algo positivo en su vida. Déjame tus comentarios y si tienes preguntas, déjame tus preguntas claras. Esas preguntas que vienen del arma. No dejes que esa pregunta llegue con angustia. Porque de esta manera no te llegará la claridad a lo que busca. Y sin más preámbulo, vamos con el mensaje de nuestro Arcángel Uriel. Pero te invito a que te quedes hasta el final, que te voy a dar unos datos de un taller gratuito que comenzará el lunes por nuestro grupo de Facebook. Te daré los detalles para que te unas y seas partícipe de este taller de cadena de gratitud por 28 días. Así que sin más preámbulo, vamos con el mensaje de nuestro amado Arcángel Uriel. Pon esta situación en manos de Dios y bendice tu pasado. La mejor forma de resolver una situación que provoca preocupación, ira, es entregándola a nuestro Creador y a nosotros, tus seres de luz. Hoy coloca eso que te está molestando en las manos capaces y prestas del Creador. No tienes que pasar por esto solo, nunca. Angustiarte por una situación solo le añades combustible a la misma. Libera la situación en manos de nosotros, tus ángeles. Significa que terminarás solucionándose de una forma milagrosamente armoniosa. También te libera de los efectos tóxicos del estrés o la ira. Si necesitas ayuda para dejar que las cosas fluyan, por favor, invócanos. Nunca interferimos con tu libre albedrío, pero podemos ayudarte a ver la luz en todas las opciones pacíficas que te están disponibles para ti. Bendice tu pasado, tus experiencias y relaciones pasadas te han dejado grandes regalos, como sabiduría, enseñanza, fortaleza, paciencia y mucho más. Ahora es el momento de hacer las paces con tu pasado y saber que todo ocurrió por una razón hermosamente divina. No te arrepientas de lo ocurrido, pues te convirtió en la maravillosa persona que eres hoy. Bendice tu pasado y cualquier cosa de él. Que necesites sanación. Lo que sea que esté sopesando en tu mente o tu cuerpo se beneficiarán hoy de tu intención amorosa. Envía energía sanadora a tu vida en todas las direcciones del tiempo. Honra a tu madre a tu padre y cualquier persona de tu historia personal que te llegue a la mente. Cuantas más bendiciones le otorgues a tu pasado, más regalos recibirás en tu presente. Mis amados, que claro nos habla el arcángel Uriere. Perdonando, a veces sin decir una palabra, solo bendice, bendice a esa persona. A veces por quedarnos callado no significa que le estás dando la razón al otro. Significa que estás en paz contigo mismo y que los bendices. Y que los bendices a ellos para que esa luz divina de nuestros seres de luz les acompañen y les iluminen a resolver la situación. Que depositemos toda nuestra fe y confianza en nuestro creador y en nuestros ángeles. Y hoy quiero compartir el decreto para el día de hoy. Envío bendiciones a todos y a todas las cosas de mi pasado y mi presente. Recibo beneficio de todo lo que he experimentado. Lo que he tenido que vivir me ha ofrecido lecciones maravillosas y me han convertido en lo que yo soy hoy. Ahora libero mi pasado y mi presente en las manos de Dios. Gracias, gracias porque hecho está. Mis amados, gracias, gracias, bendecido día. No se olviden de bendecir a otros y expresar su amor. Si quieres ser parte de nuestro grupo en Facebook, abajo te dejo el link para que puedas entrar y estar en este taller gratuito, completamente gratuito. Los estaré guiando por 28 días con una cadena de gratitud y vas a ver los cambios maravillosos que vas a obtener en tu vida. Así que gracias, 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 bendecido día. No te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho. Presionas la campanita, dame un me gusta, comparte con otros que este mensaje les pueda ayudar. Déjame tus comentarios. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.